Lo más espectacular, lo más emocionante, está por suceder. ¡Máscara contra Máscara! 79 aniversario de la lucha libre. ¡Cabellera contra Cabellera! ¡Ah! Niños de Falcón y Grada solo pagan 10 pesitos. Tu amigo místico, la nueva área, el Consejo Mundial de Lucha Libre, te invita. Amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a esta que será la segunda etapa del Campeonato Universal 2012, que ha resultado un éxito arrollador, Miguel. Así es, efectivamente, amigos que nos siguen a través de Televisa Deportes. Una segunda eliminatoria de corte internacional, aparece el astro nipón Tarahashi. Tenemos también a Marco Corleone, grandes figuras tomando parte en esta segunda ronda, Leonardo Riaño. No duda alguna, Miguelito Linares y Rodríguez, aparecerán cuatro técnicos y cuatro rudos. Entre los rudos, para mí, queridísimo Casanova de Iscali, destaca nuestro volador junior. Efectivamente, Leo Riaño, señoras y señores, y entre los jóvenes estará precisamente Dragón Rojo Junior y Pólvora. No los debe de perder de vista porque los rudos en este rumbo de batalla de 6x6 serán los más peligrosos. Leo Riaño. Así es, y abróchense los cinturones de seguridad porque después de una impresionante batalla campal, así es como se enfrentarán estos ocho hombres. La primera será internacional porque aparece el nipón rock and rollero Tanahashi para enfrentar a Marco Fruzzi y Di Mare Corleone. Después seguirá Pólvora, el hombre que hace explotar la arena México, enfrentando al diamante azul. La máscara rey de la campana Ding Dong Ding Dong enfrentará la furia lagunera del espectacular Dragón Rojo Junior. Y la última, Volador Junior, el del norte de la República Mexicana, enfrentando a la fresa salvaje máximo. ¡Luchará a una caída sin límite de tiempo! ¡Luchará a una caída sin límite de tiempo! ¡Frente a este que es un nipón del interno del sol naciente Tanahashi! ¡Aquí, aquí el japonés está arremetiendo con todo Leo Riaño! ¡A este que es el ídolo de las mujeres y ex cantante de rock and roll Marco Corleone! ¡Así es, queridísimo doctor Alfonso Morales, el ítalo americano enfrentando al gladiador nipón! ¡El rudo nipón es el que está dominando en estos momentos las acciones! ¡Observen castigando ahí la cabeza de este Marco Corleone, un hombre que se alza a más de 1'95 de estatura! ¡Ya la trae el nipón más fortachón contra el réfer y el güero noriega! ¡El del peroné biónico y observen Marco Corleone está sacando la casta, castiga! ¡Pero no le dura mucho y recuerden, ya está lista la lucha del próximo aniversario! ¡De la mejor lucha libre del mundo aquí en la Arena México! ¡El viernes 14 de septiembre a las 8.30! ¡Cabellera contra Cabellera Rush, el de Tala Jalisco! ¡Enfrentando al de Norte de la República, terrible y además máscara contra máscara! ¡Rey Cometa contra Puma King! ¡Será un aniversario para la historia, Miguel! ¡Así es, efectivamente, 79 años de historia y tradición! ¡Primera lucha derivada de la Campal en esta segunda ronda eliminatoria! ¡En busca del Campeonato Universal, lucha de corte internacional! ¡Marco Corleone frente a Tarahashi! ¡Toma distancia, se prepara para el vuelo! ¡Marco Corleone! ¡Atención, aquí lo tenemos! ¡La plancha! ¡Fenomenal! ¡Dándole el objetivo sobre el lastro nipón! ¡Marco Corleone! ¡Atención, quería llevarse a Tarahashi! ¡Pero muy difícil! ¡Ven ustedes, esto lo tiene muy hecho el japonés! ¡Yendo con esta especie de lazo al cuello! ¡Y luego se prepara también para el vuelo! ¡Aquí lo tenemos! ¡Desde la tercera! ¡La plancha sobre Marcos Corleone de Leonardo! ¡Aquí lo tiene Tarahashi aprestando fuerte! ¡Un hombre que ha sido monarca mundial completo IWGP en seis ocasiones! ¡Igualando el récord que tenía Rin Fujinami! ¡Arriba los ancianos! ¡Y ha impuesto una marca formidable con once defensas allá en el oriente! ¡Aquí tiene, señoras y señores, el aplauso del respetable! Este es Tarahashi, imponiendo condiciones, demostrando por qué es el hombre a vencer en esta segunda fase del Campeonato Universal. ¡Aquí tiene, señoras y señores! ¡Yendo la erupción del volcán de la emoción! La gente empieza a meterse con uno y otro. Las posibilidades son 50 y 50. ¿Quién ganará? La pregunta se agiganta. El referí muy cerca es el profesor Ruiz. El ambiente se tensa. Pólvora se yergue en el momento en que trata de aspirar un poco de aire para tratar de tranquilizar su corazón. Y la gente en medio de los gladiadores. Pólvora parece que tiene la fórmula ideal para vencer a este diamante azul. Vamos a ver si lo logra. Contra el esquinero. Las salidas de bandera. El técnico contesta de esta manera una y otra vez. Cuidado, puede ser. Puede lanzarse desde la tercera. ¡Aquí está León Riaño! Desde la tercera vuela diamante azul. Y ojo, porque pólvora sale del campo de batalla. Diamante azul se perfila hacia las cuerdas. Totaliza el objetivo duro y directo. El enemigo ahí en el pabellón de alta tecnología del Templo Mayor de la Lucha Libre en la Arena México. En el sótano del cuadrilátero. El referí con el conteo. El vuelo espectacular entre segunda y tercera cuerda. Fenomenal, doctor Alfonso Morales. Efectivamente. Y vaya. Vaya tomas que nos ha enviado Rafa Caro. Y por ahí está Alberto Guerra Garrite. Vean, ahora más otro ángulo. Un tope enorme y sensacional. Es sensacional, amables amigos. Esta catarata de emociones. Y aquí, aquí tiene la Ford. Oye, y Mario Hernández Lai seguirá con esas barridas. Sí, doctor. Tremendas barridas. Pero ahora como directivo en el San Luis. Mientras tanto, el vuelo es por parte de Pólvora. Haciendo estallar una bomba en la Arena México. El conteo de nueva cuenta. Una lucha espectacular. De esta segunda eliminatoria por el campeonato universal Casanova de Iscali Magadán. Aquí viene el otro ángulo de la repe. La manera como llega pecho con techo. Este Pólvora. Y logra causar cierto daño en su rival. El referí muy cerca de las acciones. Dentro diamante azul. Esta batalla ha sido cancina. Ha sido diferente a todas las demás. Porque el equilibrio se ha manifestado en todo momento. Uno, dos. Dos solamente. Parecía que ya no tenía Pólvora. Es lo que les decía. Aparentemente. Hay un dominio de uno. El azul. O del rojo. Pero nunca ha sido decisivo. Esto. En el rombo de batalla de 6 por 6. Por lo menos no hasta este momento. Ahora lo tiene Pólvora. Pólvora puede atacar. Nuevamente lo hace de esta manera. Réfere y pecho a tierra. Dos. Dos solamente Miguel. Y mira que enfrentar a diamante azul no es cosa fácil. Sin embargo Pólvora ha mostrado aquí garra, conocimientos, fuerza. Pero sobre todo mucha, mucha actitud. Aquí está el campeón nacional de peso, Walter Pólvora. A pesar de la desventaja ahí en el físico. Vea usted castigando a diamante azul. Llegó con esas patadas. Tiene que aprovechar el momento la circunstancia. No se puede confiar Pólvora. Atención aquí está diamante azul. Va por él. Acción ahí en la esquina. Los golpes de diamante azul. Y ahora creo que va a intentar. Ahí con todo. Dejando ir todo el torrebaje sobre Pólvora. Quedó colgado prácticamente el campeón. Y ahora vamos a tener este supleo alemán. Con puente olímpico. Ahí lo tiene ya. Dos. Tres. Le he cuidado Pólvora. Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, querido Miguel Hinares. Y Rodrigo es enorme. Enorme y sensacional. Color azul. Vaya diamante. Vaya aristas. Vaya pulido. Rieño. Así es, doctor Alfonso Morales. La postal oficial de la victoria. La gente se enciende. El cuchillo Herrera. Su guapa señora. Efraín, el cuchillo Herrera. Sí, doctor. Rella de la América y seleccionado nacional. Así es, mi doctor. El Necaxa también. Gran jugador. Ahí lo observamos. Íntimo de Miguel Hinares. Sí, íntimos, íntimos. Sí, doctor. Aquí está el cuchillo Herrera presente en este escenario. La monumental Arena México. También creo que fue del Curtidores. Sí, cómo no. Acuerda que el equipo Curtidores de León. Mira, con decir.